Ahora resulta que Ako está en el fondo del océano en Oshinoko, a punto de despedirse de este mundo Y al parecer, esta vez no hay truco ni salvación Pero, ¿cómo fue que él llegó hasta aquí? Y es que recordemos que en lo último que nos quedamos fue en que Nino, una de las ex miembros de Bikomachi, intentó acabar con la vida de Ruby Pero afortunadamente esta ni siquiera era Ruby, era Kane con un chaleco antipuñaladas que evitó un intento de desvivición igual al de Ai Que después de que la sometieran, ella confesó ser amiga de Kamiki, el papá de los gemelos Y que las palabras de este, de que se entregaran a la policía y de que acabaran con todo esto, hizo que esta quisiera acabar con Ruby antes de que nada de esto ocurriera Lo cual nos lleva con Aqua y con Kamiki, los cuales en algún momento fuera de cámara se pusieron de acuerdo para poder ver el show de Ruby juntos Pero Aqua le dice que este ya no tiene salvación, a lo que Kamiki se queda de, ¿pero por qué? Él solo era un amigo de Riosca y de Nino que de vez en cuando se desahogaba con ellos Que él solamente les contó que su novia iba a dar a luz y que no tenía el valor para verla Diciéndoles de casualidad la ubicación del hospital Y que años más tarde cuando Ai le ofreció conocer a sus hijos y él no tuvo el valor, también quiso desahogarse con ellos Pero de lo que estos hicieron, él no se hace responsable A lo que Aqua dice que todo esto es mentira, que ya se deje de payasadas Que él sabe perfectamente cómo los manipuló y los coaccionó para que al final terminaran desviviendo a toda esta gente Y la mayor prueba de todo era el reciente intento de desvivición que tuvo Ruby Ya que Kamiki sabía perfectamente del estado mental que tenía Nino y sus deseos de acabar con Ruby Así que el hecho de que la presionara a entregarse y que al mismo tiempo le dijera en dónde iba a estar Ruby en ese momento Le hacen ver a Aqua que era obvio que su padre quería acabar con ellos Y es aquí cuando Kamiki revela su verdadero rostro El de un millano malo malote como Mojojojo Y aquí Kamiki le dice a Aqua que eso te importa Que acaso tú no eres igual que yo Yo antes era como tú Tenemos los mismos ojos Conozco esos ojos negros Los ojos de la manipulación Esos ojos que hacen que cualquiera obedezca lo que tú digas ¿Cuántas personas ya has controlado? ¿Y me culpas a mí? Y Aqua aquí admite que es verdad Que ha manipulado a mucha gente a su conveniencia Por ejemplo, recordemos a Kana Y que no tiene perdón de Dios Pero, pero que nunca ha manipulado o ha intentado hacerlo con Ruby Ella es una persona que está ahí para demostrar su amor por todos los demás ¿Qué? Recordemos que ella quiso ser idol por un capricho Y que básicamente maltrató a Aqua durante casi toda la serie Solamente hasta enterarse de que era el Dr. Goro Sin contar que la mayoría de los casos se aprovecha de otra gente Como de sus amigas para hacer sus propios proyectos personales Y es muy rarísima la vez que ella les devuelve algún favor No sé si estamos en sincronía Pero probablemente Ruby después de Kamiki Sea la persona más egoísta de toda esta serie No entiendo de dónde viene este discurso la verdad Pero la cosa es que Aqua dice que la única manera de que Ruby tenga una vida feliz Es que la vida de Kamiki acabe Y es por eso que le saca el filoso Y sí, lo digo así porque no sé si YouTube me va a desmonetizar Aquí vemos a la chica cuervo filosofando Diciendo que Kamiki es como Voldemort Que dividió su alma en diferentes piezas Al acabar con la vida de tanta gente Y que ahora solo es un cascarón vacío Sí, es Voldemort pues Y bueno, regresando con Aqua y Kamiki Él al ver el cuchillo dice Ah, pues a ver Pues sí, la verdad es que acabar con mi vida es bastante fácil Si quieres puedes hacerlo Pero no mames, estás diciendo que vas a proteger a tu hermana Y luego su hermano se va a convertir en un asesino y va a ir preso Haciendo que toda su carrera y reputación se vaya a la basura Y aparte ni siquiera Ruby También le va a joder la vida a su noviecita y a todos sus amigos Y todo por un capricho Qué inteligente que eres Así que Aqua dice que acabará con él De una manera que no parezca asesinato Así que aquí finalmente vemos el plan que Aqua lleva cocinando por 10 años Desde ese momento en que le juró venganza a su padre Esta es la culminación de la inteligencia de Aqua Y vemos como él se clava el filoso a sí mismo Dejando a Kamiki así como de Ah Así que después de esto Aqua se abalanza sobre Kamiki Y le dice que todo el mundo pensará que él lo atacó Para vengarse de lo que él dijo en la película Y que en defensa propia Aqua arrastró a su atacante al precipicio Y Kamiki de ¿Que la que? Y en ese momento Aqua con todas sus fuerzas se avienta junto con Kamiki Al filo del barranco En donde los dos tienen una caída bastante fuerte en contra del océano Una vez en el agua ambos intentan ahogar al otro Y aunque Aqua parece perder porque estaba muy mal herido Kamiki se había golpeado la cabeza Por lo que estaba perdiendo la conciencia Y mientras estaban a medio forcejeo Kamiki admite que todo este tiempo lo que buscaba era la presencia de Ai en su vida Y que esta se desvanecía cada vez más con el tiempo Y solo podía sentirse cerca de ella cuando acababa con la vida de alguien más Y que qué lástima porque si hubiera acabado con Ruby Hubiera estado más cerca de ella que nunca Al ser esta su hija Este tipo está todo loco chico Además déjame decirte que objetivamente este es el momento de tu vida en que más cerca has estado de Ai Ya que en ese momento podemos ver como la silueta del Dr. Goro Que en teoría debería ser Aqua Aparece desde el abismo e intenta jalar a Kamiki Así como muchas manos de color negro que lo empiezan a arrastrar hacia el fondo Y mientras esto ocurre y ya que Kamiki no puede luchar de vuelta Se va hundiendo poco a poco hasta que desaparece en el abismo Acabando finalmente con la vida de este personaje Y culminando con la venganza de Aqua Ahora podemos ver este panel que se me hace genuinamente bueno En donde podemos ver a la luna, a la chica cuervo contemplando la situación Caminando por las aguas como Jesucristo Y el celular de Kamiki todavía encendido encima del barranco que estaba viendo la actuación en vivo de Ruby Siendo cada uno de estos paneles una representación de cada miembro de esta familia rota Y después también tenemos este panel de Aqua herido y sin fuerzas para nadar dejándose hundir en el océano Que de hecho recordemos que esta escena ya la habíamos visto en el ending número uno de la serie Mientras Aqua cae también en el abismo comienza a pensar Y es que él se da cuenta después de rememorar todos sus momentos con Ruby Que él no renació para acabar con la vida de Kamiki O para vengar a Ai La verdadera razón de su nacimiento si es que hubo una Es que los dioses querían que él protegiera a su hermana A Ruby Que es la que realmente debió reencarnar Y después de esto la chica cuervo en la superficie se siente feliz por él Porque al fin entendió cuál era su propósito Mientras piensa que por lo menos esta vez él está feliz de irse antes que ella Y bueno hay muchas cosas aquí En primer lugar seguimos sin saber por qué el Dr. Goro fue desvivido Es decir sabemos que Kamiki mandó a Ryosuke y a Nino al hospital de manera indirecta Pero parece más que fue con la intención de acabar con Ai y los niños Entonces qué venía a hacer el Dr. Goro en todo esto Y tampoco vemos la razón de por qué Ryosuke tomó la decisión de acabar con el doctor O acaso fue porque acabando con él pensó que indirectamente iba a afectar al parto de Ai Es decir realmente tenemos muchas posibilidades e hipótesis Pero este siendo uno de los puntos argumentales más grandes de la serie Parece que simplemente se va a quedar sin respuesta Es casi como de Ah sí el Dr. tenía que morir para que hubiera trama Y ya ¿Por qué murió? Mira no sé el tipo malo iba pasando por ahí Lo vio y lo desvivido Casi parece así Y perdón tú puedes decirme lo que quieras Pero seguirá siendo así hasta que no se confirme pues ¿Por qué pasó eso? Todo lo demás realmente son teorías Y se siente frustrante porque digo de nuevo Es uno de los puntos más importantes de la trama Y al parecer ya casi seguro se va a quedar sin respuesta Además otro punto que me chirría bastante es el plan de Aqua En general todo lo que pasó Es decir ¿Por qué Aqua y Kamiki estaban junto a un barranco? A Kamiki nunca se le ocurrió que después de intentar desvivir a Ruby Aqua iba a querer acabar con él O sea ¿De verdad no se le ocurrió? ¿Y cómo fue que estos dos que se odiaban básicamente a muerte Terminaron texteándose el uno al otro pues para quedar en un lugar? Y en uno tan peligroso Es más ni siquiera sabemos si se textearon Si se hablaron o cómo llegaron ahí La escena solo arranca con ellos dos ya en un lugar No se explica literalmente nada ¿Cómo fue que Aqua se enteró de que intentaron desvivir a Ruby Cuando en teoría estaba pasando en paralelo? Sí lo más probable es que a Kane o alguien más le haya mandado mensaje Pero pues esto no se muestra ¿Cómo fue que dedujo exactamente qué día iban a atacar a Ruby y a qué hora? Digo obviamente ese día ella tenía una presentación bastante importante Y era el mismo día en que a ella había muerto Probablemente tuvo esa deducción No lo descarto Pero aquí el problema es que estos son hipótesis mías Por más lógicas que sean No se muestra el proceso deductivo de absolutamente nada de lo que está pasando en pantalla Y es por eso que lo dije en el video pasado Y lo mantengo en que la gente se enoje Oshinoko presenta sucesos con tramas individuales Donde de un punto a otro hay demasiadas cosas inconexas Y ojo, no estoy diciendo que esto no tenga sentido Lo que estoy diciendo es que uno como expertador Siente que se está perdiendo de las partes buenas de la historia Porque las recortan Es como si vieramos Dragon Ball Que de repente está en la Tierra Y luego en la batalla final contra Freezer Que es en otro planeta, de otra galaxia De la nada llegar a Goku y salva a todos Y todo el mundo preocupado por qué va a pasar con las fuerzas especiales Inew Y él diciendo No, no te preocupes, ya acabé con todos ellos Y es como de Pero, pero ¿Qué pasó entre punto A y punto B? No me sabes Hay demasiadas cosas Y es que si tú como audiencia puedes pensar No, lo que pasó es que se montó en esta nave Luego entrenó no sé qué tanto tiempo en ella Y cuando llegó al planeta Se encontró con las fuerzas Inew Que son los que se supone que verifican esas cosas Y gracias al entrenamiento Acabó con todos ellos Y luego de ahí sintió el ki de Freezer Y por eso fue volando hasta allá Y sí, toda esta narrativa en teoría tiene lógica Pero esa imaginación del espectador Porque nosotros nunca vimos si eso pasó así O siquiera qué pasó Solo vemos suceso A Y luego suceso B Y ya Y eso de verdad es algo que me tiene harto de esta trama Se siente como que si hubieran muchos hoyos en la historia Que digo No son huecos argumentales Que pueden ser incongruencias en la trama No Es más como Hay demasiadísima información Que no se revela Es muy importante Y de plano no se usa Muchas veces los autores te escondan estas cosas Para luego jugar con ellas Y hacerte revelaciones Profundizar más en los personajes U otras cosas Pero aquí de plano No pasa eso Punto final No pasa Y además una de las cosas Que me hacen sentir un poco incómodo Con respecto a todo lo que está pasando Es el tema de Ruby Lo dije anteriormente Ruby quería ser una idol Casi por capricho Porque no pudo serlo en la vida anterior Y porque ahora quería seguir los pasos de su madre A pesar de que Aqua le dijo Que no lo hiciera Pues porque se ponía en peligro Y sabía que su padre Podría querer hacerle algo Pero a ella le valía madres En realidad Ella trataba bastante mal a Aqua Durante toda su infancia Y la mitad de su adolescencia Si tuvieron un par de momentos buenos Pero la mayoría que vimos en el manga Y en pantalla No se nos olvide Porque si en los flashbacks Ya lo trataba bonito Pero en lo que se nos mostró en pantalla Lo trataba reculero Y no solo a él En vez de ella hacer un plan Para hacerse idol Ella solo quería hacerse idol Y ya Y para que esto se hiciera realidad Tuvo que depender de su mamá Y de Aqua Que le hicieran básicamente todo Que la produjeran Que Aqua convenciera A personas como Kana O como Mencho De que se aliaran con su hermana A pesar de que Kana no quería Pero le quería hacer el favor a Aqua Y si bueno El chistecito le salió bien Ahora es una idol Mucha gente la quiere Resulta ser que su hermano Era su crush De la vida pasada A esta tipa Literalmente Todo le salió bien Y lo único que ha hecho Es casi ser egoísta Con todo el mundo Por eso Me duele tanto Que ahora se diga Que la razón de existir de Aqua Era para proteger a Ruby Para que esta pudiera Alcanzar sus sueños Y esto personalmente Se me hace muy culero Y aquí ojo No estoy diciendo Que esté mal escrito Que no se lo merezca Solo personalmente Desde mi punto de vista Muy subjetivo No siento en lo absoluto Que Ruby se lo merezca Tanto apoyo De tantísima gente Incluso hasta de los dioses Ahora Sin realmente haber ayudado A nadie O siquiera ser una buena persona Y ahora como mi predicción final No sé si Aqua Vaya a fallecer o no Yo digo que Obviamente lo mejor Para la historia Para que no sea otro bait Como ha sido Absolutamente todo Después de la muerte de Ai Todo ha sido bait Todo Que si Kana se va a confesar No pues a la mera hora no Que si van a desvivir a Ruby No al final era Kana disfrazada Con un chaleco antipuñaladas Hasta ahora fuera de la muerte de Ai Todo suceso que parece Potencialmente peligroso O que puede dar un gran giro En el siguiente capítulo La hacen control Z Y aquí no pasó nada Y bueno Que va a pasar con Aqua Pues bueno Lo más coherente Que si tienes un tipo Que no puede nadar Tiene una puñalada Y se está uniendo en el océano Sabiendo que parte de su familia Y sus amigos Están en un concierto Y la otra parte Están deteniendo una asesina Pues es que ya Aquí acabe O sea Eso sería lo congruente Con la historia Y también podría tener Mucho peso con los personajes Y ojo Que haya una muerte Dentro de una historia No significa que le estoy deseando La muerte o el mal al personaje ¿Vale? Solo estoy diciendo Que si un autor Pone un personaje En una situación Donde literalmente Ya es imposible sobrevivir Y donde ya hizo un flashback De toda su vida Encontró su propósito Cumplió sus metas Y que literalmente A este punto Cualquier método de salvación Sería ilógico Pues en este punto Sería bueno Tener los pantalones De dejar que ocurra Porque si la historia Fuera real Eso es lo que realmente pasaría Además de tener Todo el peso emocional Vinculado Tanto para los personajes Dentro de la historia Como para el espectador Ya que estos últimos No se van a sentir engañados De para qué me lo pones a morir Y al final no le va a pasar nada Pero bueno Eso es lo que me gustaría Lo que va a terminar pasando Es cualquier cosa Le pusieron un GPS En la ropa Que tampoco vimos a cámara Por supuesto Porque aquí nunca se va a mostrar un co... Y luego va a llegar Uno de esos personajes Que no sabíamos En dónde estaba Como por ejemplo Su hermano Himekawa O cualquier otro Y lo va a sacar del agua Lo va a llevar a un hospital Y él va a contar No, es que Kamiki Intentó hacerme esto Y lo otro Y aquello Y rogando Porque no encuentren el cuchillo Porque si lo encuentran Y le hacen pruebas de ADN Se van a dar cuenta Que Kamiki jamás lo tocó Y que fue el mismo Aqua Quien se hirió a sí mismo Y al final Todo esto resulta ser Que va a ser otro plan de Akane Porque si te estoy honesto Aqua no es el más inteligente De esta serie Es esta chica Y aquí podría seguir hablando horas Como por ejemplo El plan de Aqua Es neta Diez años de planeación Y lo único que se te ocurría Es decirle a tu papá Oye papá Te veo en un barranco El día que intentes Desvivir a mi hermana Jaja Saludos Acércate lo más que puedas Al barranco Para cuando llegue Te quiere tu hijo O sea Es como Fue súper situacional Literalmente había unos bancos Para sentarse justo al frente Si Kamiki se hubiera sentado ahí Y en vez de apoyarse en el barranco Todo el plan de Aqua Hubiera valido más Son de esos planes Que parecen algo mega estructurado Que al final realmente son una p... Que depende Que todos los astros se alinean Que de nuevo digo Kamiki siendo tan inteligente como es De verdad no sospechó nada O de verdad pensó que con un par de palabras Iba a ser que Aqua no le hiciera nada Mira la verdad yo no sé ya que onda Pero creo que quedan menos de 10 capítulos de Oshinoko Esa es una predicción personal En donde espero yo Que tengan la dignidad de por lo menos Acabar con la trama de Ruby Decirnos si Aqua si se desvivió o no Y que va a pasar con Kana y Akane Y ya me olvido de que cierran la historia De cualquiera de los otros personajes secundarios Porque ya recordemos que Akakazaka es malísimo en eso La vez que de hecho Kaguya-sama también se aventó por un barranco Resulta ser que salió un helicóptero y la rescató en el aire Cuando en la vida real las aspas del helicóptero la hubieran cortado También recordemos que en el final de Kaguya-sama No se cerró la historia de absolutamente ninguno de los personajes secundarios Dándole a todos finales abiertos e inconclusos Así que con Oshinoko la verdad no tengo grandes esperanzas Pero por favor como espero tragarme mis palabras De verdad quiero Me gustó en algún punto Por eso sigo hablando de ella Pero el que alguna vez me haya gustado No significa que me voy a hacer de ojos ciegos Ante tantas cosas malas Estos videos son casi terapéuticos para mi Pero bueno déjame saber en los comentarios Si tu crees que Aqua va a vivir O ya se nos petateo Y por ahora Cuídate mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!